Recuerdo que aquellos quienes quieran hacer preguntas en el chat box pueden hacerlas. Voy a iniciar yo con la primera pregunta para la escritora Rosemary. Rosemary, a diferencia de otros años, ¿qué has notado? ¿Qué ha sido para ti la feria virtual versus la física? Un verdadero desafío. Esto ha sido nuevo para nosotros, pero tenemos que adaptarnos al cambio. Lo único que no cambia es el cambio, pero por otra parte, esa era mi fiesta. La feria del libro, los seis días, y lo sabe mi editor y todo el que trabaja en distribuidora Legui, era mi fiesta. Y por eso yo le dije al señor Aroba que yo me iba a vestir y me iba a poner tacones, porque sigue siendo mi fiesta. Entonces sí hay diferencia, porque no tienes ese contacto humano, pero yo estoy feliz porque 335 personas se han conectado. Entonces, ustedes saben que la tecnología, a algunos les trae algo de problema, pero que yo haya logrado que de mis lectores, más de 300, más de 300, 335 se hayan conectado, yo me siento feliz. Ay, qué bueno, qué bueno. Entonces, no veo que hay otra pregunta. Sí, hay preguntas en el chat. ¿Dónde? Preguntas y respuestas, dice. Ok. ¿En qué ambiente se encontrará Roberto en esta novela y qué valores podemos encontrar y aprender en esta nueva historia? Bueno, Roberto dejó una huella. La muerte de Roberto fue una muerte redentora, porque cuando él estaba muriendo, él le dice a Luis Carlos, acuérdate de los muchachos, no dejes la fundación. Y ese es el ícono de cómo una persona puede cambiar de vida. Pero el fondo de esta novela, cómo la persona puede superarse, porque mami terminó la escuela secundaria y llegó a ser trabajadora social. Entonces, su hijo fue médico, se iba a especial en neurología. Entonces, cómo una familia pobre puede salir a través del estudio de ese ambiente de decadencia, de ese ambiente de falencia. Ese es uno de los mensajes principales. Y Roberto, miren que todo el mundo cree que la fundación existe. Y ahí mi sobrino Kevin hizo la fundación de manera ficticia. Gracias. Tenemos otra pregunta, Rosemary. ¿Consideras que la novela ha cambiado tu manera de ver la vida? Sí. ¿Ha cambiado tu perspectiva de la vida? Cuando yo conocí a los chicos del Centro de Cumplimiento, yo creía que eran unos maleantes, incapaces de redimirse. Pero cuando escuché la historia de estos chicos, sé que no tuvieron una orientación. El niño nace bueno, el entorno lo corrompe. Entonces, si le damos esa mano para sacarlo de la oscuridad a la luz, y no estoy promoviendo la impunidad. Que paguen su deuda a la sociedad. Pero una vez que pagan la deuda a la sociedad, darle la oportunidad de retomar el buen camino. Bueno, tenemos una pregunta de una alumna de San José de San Bernardino, que creo que en parte ya contestaste, pero no sé si quieres elaborar un poquito más. Ella pregunta si la novela está basada en hechos reales. Eso es muy importante. No, pero yo hice una investigación cuando mi sobrino, Monsi para la familia, me llevó a la fundación y yo conversé con los chicos. Entonces, aunque no sea la historia de ninguno en particular, es lo que les pasa a los chicos en riesgo social que abandonan la escuela. Eso les pasa. Ok. Preguntan, ¿qué tanto tiempo te tomó crear la novela? ¿Qué tanto tiempo te tomó, además, para que esta novela obtenga el seguimiento de los lectores? Bueno, a escribir la novela me toma a mí casi siempre como nueve meses, a excepción de la pandemia, que tenía todo el tiempo del mundo y ya hice una novela. Pero, ¿por qué? Porque yo escribo todos los días. Hay escritores que dicen, cinco años escribí esta novela, pero en enero escribieron una hora, en febrero los carnavales, en marzo hacía calor, en abril la Semana Santa. Y así se van, en mayo está lloviendo, en junio San Juan. Y al final, diez años para escribir un libro. Entonces, yo sí tengo una disciplina espartana que escribe todos los días y descanso el domingo. Ok. Otra pregunta de un estudiante, pero ha preferido quedar anónimo. Dice, creo que la mayoría de los estudiantes hemos leído al menos una de sus novelas durante nuestra etapa escolar y esto nos ha incentivado a volvernos lectores. ¿Qué mensaje le manda a los estudiantes que estamos conectados? Llevo doce años leyendo sus novelas y de aquí inicio camino a escribir. Yo le voy a decir que ya lleva el primer escalón, que es la lectura. Una vez que usted lee, usted puede autoformarse o buscar los seminarios que está dando el Ministerio de Cultura con excelentes profesores y tener ese entrenamiento. Pero a escribir se aprende leyendo y escribiendo. Lo único que tiene que hacer es atreverse y comenzar. Y los seminarios son muy buenos y yo se los recomiendo. Uno de los profesores es Ariel Barría, el otro Salvador Medina. Son excelentes profesores. Bueno, en esa misma línea hay dos preguntas similares. ¿Qué te inspiró a ser escritora y cómo encontraste tu talento? Me inspiró a ser escritora mi profesor de tercer año de español, Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. ¿Cómo encontré mi talento? Probando. Nadie sabe que tiene talento hasta que lo pruebe. Y cuando tú te encuentras un lector, yo me acuerdo de mi primer lector con Caminos y Encuentros, que dice yo leí su novela, yo no me atreví a preguntarle, le gustó. Y entonces yo me quedo así, digo, ¿y qué tal? Dice, me arrebató. Para mí ese fue mi día más feliz del mundo, mi primera novela, y que me dijeran que le arrebató. Entonces, esas son las cosas que hacen que te compensen porque escribir es un trabajo en solitario. No crean que es una fiesta. Tú tienes que estar sola, tú tienes que investigar. Así es que eso compensa. Bueno, otra pregunta que parece que están siguiendo la misma línea. ¿Cómo te sientes ahora, luego de terminar de escribir la continuación de un libro tan importante como Roberto? Yo me sentí feliz. ¿Por qué? Porque nunca un escritor, yo tengo 24 novelas, aunque tenga 100, tú nunca sabes si vas a terminar una historia. No lo sabes, si el final te llega. Y cuando tú pones el punto final, es una emoción indescriptible, porque tú sabes que ahí termina la historia. Aunque después la continúes. Hay alguien que quiere saber a qué te dedicas en estos meses de pandemia. ¿Sigues escribiendo? A leer, a escribir. Incluso estoy haciendo ahora unas traducciones. Yo siempre estoy con un nuevo proyecto. Y siempre estoy escribiendo. Por eso es que en mis novelas están todas las novelas. Ya hay una página en blanco con el signo de interrogación. Eso es la novela que estoy escribiendo. Otro, Aristides de Seda, otro aspirante a escritor, dice que si tienes alguna recomendación para futuros escritores adicional a la lectura y a lo que ya has dicho. Atender a sus lectores. Miren, hay escritores que tú les escribes y no te contestan. Tengan la seguridad que si yo no les contesto hoy, les contesto mañana. Denme una gabela en los días de la feria, porque yo voy a caminar la feria. Yo siempre me quedo en el stand de Graham Morrison 12 horas. Pocas veces camino la feria, porque me están buscando los jóvenes y los niños. Esta vez, con mi avatar, yo camino la feria de un lado a otro. Así que después de la feria les contesto. Bueno, hay un comentario que quería hacerte. Irene Vázquez dice que le encantó mucho tu novela, El arcoiris sobre el pantano, pero en general las ha leído todas. El arcoiris sobre el pantano es una novela hermosa, porque está la maestra sombra, esa que construye un puente de amor para incluir a un niño con un leve autismo, el síndrome de Asperger. ¿Quieren saber cuál es tu proceso de escritura? ¿En las mañanas, en la tarde, con café, sin café? Con café. Con café y geisha. Soy exigente. Con café eisha de altos de boquete. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo escribo más que nada de 3 a casi 6 de la tarde. Pero cuando estoy en fase creativa, escribo a cualquier hora, menos en la noche. Porque en la noche después te perturba el sueño. Pero siempre me tomo un cappuccino con café geisha. ¿Considera usted, escritora, que esta novela impactará tanto como impactó Roberto? Estoy segura de eso. Porque ya las personas, recuerden que yo la saqué 3 semanas antes de la pandemia y todo cerró. Pero las personas que la leyeron están fascinadas con la novela. Entonces esta es una novela que no los dejará indiferentes. Usted ha visto a los verdaderos Robertos y ha interactuado con ellos más que una vez durante las visitas que ha tenido. ¿Ha podido dar seguimiento y ver los resultados de residencia de sus vidas? Excelente pregunta. Los 17 chicos que presentaron la novela de Roberto por el buen camino que estuvieron allí del centro de cumplimiento, 16 no han regresado a prisión. Y tienen una vida productiva. Me van a ver a la feria y todos me dicen madrina. Así es que estos chicos salieron de la oscuridad a la luz y ellos se encargan de, con su ejemplo de vida, decirle a los jóvenes que están en riesgo social, retoma el buen camino. Yo sigo en el cuadrito italiano. ¿Cómo surgió su amor a la literatura? Por el profesor Roberto Carrizo. Es más, yo amo al Quijote. Cuando le digo eso a los estudiantes, como que no les gusta, pero él nos hizo amar el Quijote. Así que ya verán ustedes la calidad de profesor que teníamos. Gracias, Romerick. Ok. Preguntan, desde tu perspectiva, ¿pudiste observar que la mayoría de los jóvenes tienen esperanza en sus mentes o necesitan mucho apoyo y se encuentran pesimistas del futuro? Yo creo que necesitan apoyo, pero en el fondo de su corazón albergan la esperanza de una mejor vida. Ok. Bueno, esta no sé si tiene respuesta. Yo soy lectora de Rosemary y no puedo identificar una favorita, pero te hago la pregunta igualmente. ¿Cuál es tu novela favorita y cuál nos recomiendas? Con esta respuesta yo creo que tenemos que cerrar. Vida de compromiso, la historia de mi madre, una educadora, una madre ejemplar. Esa es mi novela favorita y la va a ser siempre. Ok. Bueno, gracias, Rosemary. Antes de finalizar, les anuncio que podrán obtener su ejemplar de 20 años después haciendo un recorrido virtual por la feria. También a través de la página web granmorrison.com y por mensajería por los servicios de Entregadito, Apetito 24 y Chopería. En nombre de la escritora de editorial, de la distribuidora Lewis y de la Cámara del Libro, quiero darle las gracias a todos por habernos acompañado. Buenas tardes. Disfruten la feria. Gracias.